Música Muy buenas a todos, soy Silkred y vamos a continuar en Final Fantasy VII Crisis Core Estamos en Gongaga, nos ha aparecido Berangiel, así que vamos a ir detrás de él Aquí había un cofre creo, ya lo abrimos Hay que ir por aquí, por arriba, por esta montañita de aquí Y vamos a ver, colinas Una cascada, ah mira un cofre, ¿ves? Por eso siempre miro hacia atrás Vale, una panacea Y aparte del fondo se ve Gongaga y el ratón abandonado de Mako Vamos a avanzar por aquí, vamos a dar a combate seguramente Vale, un poquito más adelante Aquí ¿Sigue? Pues aquí, en este claro de aquí, sí que saldrá Y si no hago que salga Y si no hago que salga Oh, una maquinota ¿Qué es lo que está por aquí? ¿Genesis o qué? A verlo, cañón ¡Gracias! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, no, sí, sí que me ha curado! ¡Me ha dado como dos mil más de vida! ¡Oh! ¿Estamos en racha o qué? ¿Qué pasa? ¡No, ya decía yo! ¡Hombre, ya era hora! ¡Estaba a punto de... de... pausar un momento de atacar para ver... ...la vida que le quedaba con Libra! ¡Un grifo de estos! ¡Un grifo de estos! ¡Y fuera! ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Puedes hacerlo, Zack! ¡Sí! ¡Estoy en fuego ahora! ¡Y ahora empezamos a repartir! ¡Que sí que a gusto! ¡Mira! ¡Como Parta! ¡Como Partes! ¡Uy! Me cago en su leche... ¡Bueno, si! ¡Te vas a cagar, hombre! ¡Cambiamos aquí las invocaciones! ¡Puedo ya, Cell! ¡Listo! ¿Qué haces? ¡¿Cres... ¿Cres... ...y lo mató ya?! ¿Cres... a los celos...? Sí. Sus celos están completamente no sólo usadas. Su... S... 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 Tu estructura célula ya ha mutado. Hollander, lo ha hecho para ti mismo. Si. Después de ser matado por Genesis, era realmente todo lo que podía hacer para sobrevivir. Solo he tomado algunas células de Genesis. Sabes que estás... degradando. De hecho. Pero todavía hay alguna esperanza. S. Cells. S. Cells. S. Cells. El hermoso de la hermosa. Una cálida 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 va a evitar el proceso degrado. Cualidad. Hay dos de vosotros. En el camino. No. No. Una es un operador del ejército. La otra, un infantería. Ese infantería lleva dentro de su cuerpo las últimas células puras del mundo. Hey! No. 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 se hacen en los gráficos pues como si fuera para una PS3 por ejemplo te quiero decir por eso ahora podemos verlo el juego con estos gráficos pero lo que sean escenas de vídeo hombre claro si lo hacen para el tamaño que es a PSP me imagino que es eso que se ahorran, el tamaño que se ahorran en lo que es la ISO del juego, así que por eso en algunos vídeos si no son con las con movimiento de los personajes así como ahora estoy moviéndolo yo van a perder calidad así que no puedo hacer nada más guardamos guardamos yo que sé aquí mismo pero seguimos que llevamos muy poquito rato y creo que era por aquí para ir al raptor si no me equivoco si se ve ahí al fondo hay que darse prisa que los otros tienen alas nosotros no me voy a comprar un zombi ahí Klaus sal de ahí para que viene a Yield tú si escapa otra vez lo único que sabes hacer es escapar No tendré pidad contigo. Deja de... Deja de cagar bichos. No os gustan ajos. ¡Lo tengo! ¡Nos vemos! 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 ¡Soy a la gente! ¡Por favor! ¡Soy a la gente! ¡Suscríbete tu honor a mí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Te compartas mi dolor ¡Suscríbete! ¡Hazla suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Más límites! ¡Más límites! ¡Más límites! ¡Más límites! ¡Las cujas! ¡Más! ¡Suscríbete! Nooo... Me he quedado sin panaceas No me acuerdo si el elixir me valía Oh dios mio que he pasado con la mierda esa Eso mas seguro que no El elixir... Si, si, si que me lo quito el elixir Nooo... Va, por favor, que entre al límite Nooo... Me encetan ahi, me encetan ahi Por, por... Límites por un tubo Oh... Menos mal Prove tu honor a mi ¡Lo tengo! Lástima que me hubiese venido Seng Es el que cunde ahora Me pega con el bolso ¿Pero que te pinchas? Nooo... Nooo... Esa te ha dolido eh No, deja de cularse el cabrón 22.000 de vida aun ¡Vaya! 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 Que si hombre, que si Que te montas un misil ahi Que te lo sacas del bolso de Mary Poppins Y yo te dejo Y yo te dejo Y tal Me quedo quieto ahi Para recibir un misil Está bien Ehh... ufff Déjame en paz con el aliento ese de mierda Me curo y me sale Aeris Prefiero que me cures tu Aeris Prefiero que me cures tu Aeris Prefiero que me cures tu Vale, perfecto Buena suerte Buena suerte Buena suerte Toma... pepinarro ahi ... Venga Uno menos Ha estado un largo tiempo, Zak Y así, ¿Qué se ha pasado? No era tan difícil I can't fight like a first. I'm just an Angeal copy. Copy? It's Lazard. Ah, que no es Angeal. Es Lazard. So, you're the one who helped Hollander out of Junon? Why would you do such a thing? To exact my revenge, I needed Hollander. You really chose the wrong friends, didn't you? I agree. I never dreamed I'd be turned into an Angeal copy. Well, just be happy you're linked to Project G. It's a strange feeling. The lust for vengeance that had so consumed my life is all but gone now. In its place is a desire to help you. A desire to save Genesis. No. It's bigger than that. I... I want to save the world. Nothing strange about that. Angeal lives inside you. Genesis is trying to obtain the gift of the goddess. But what is it exactly? No. Whatever it is, he must be stopped. I just... don't understand what he's talking about at all. What should I do? Angeal may show us the way. Perhaps. Maybe. I hope so, Director. Huh. Director. So, Zack. What is your dream? Huh? Oh. Let's see. To become a hero. Huh. Unattainable dreams are the best kind. Oh, come on. Lend me a hand. You and Angeal both. If we pull this off, we'll all be heroes. At the very least, I'd feel like one. So, Zack. Where is Genesis? Oh. I see. We've already left a key to know where Genesis is. So, nothing. I hope you liked it. Give me a like if it's like. And we'll see you in the next video. Adios. Good to see you guys. See you next time. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 Gracias por ver el video.